Muy buenas noches, vecinos y vecinas de San Bernardo. 19 horas con 43 minutos exactamente. Usted podría decir una hora para estar en la casa, una hora para estar descansando. Yo le digo más bien un excelente horario para ser comunidad, para estar en terreno, que es algo que ha ido caracterizando nuestra comuna. Le vamos a pedir a José que muestre de inmediato que estamos rodeados de vecinos y vecinas. Estamos aquí en el sector del Olivo. Estamos con representantes, con vecinos y vecinas de la Junta de Vecinos Villa Polaris. Vecinos, vecinas, quiero saludarles, por supuesto agradecerles que nos hayan acompañado hoy día en esta jornada. Y la verdad es que estamos aquí porque tenemos un propósito sumamente importante. Nos hemos dado la tarea de trabajar de manera concreta en materia de seguridad en nuestra comuna, de atacar factores de inseguridad, de atacar incivilidades. Hace muy poquito tiempo acabamos de lanzar nuestra nueva dirección de inspecciones, por ejemplo. Y día a día vamos avanzando en esta materia. Porque estamos hoy día aquí, vecinos y vecinas, porque en los próximos minutos vamos a inaugurar esta luminaria Corona LED. Este es un sector bastante oscuro, ¿cierto? Y los vecinos y vecinas nos hicieron llegar la inquietud, ¿cierto?, al municipio para poder, de alguna manera, solicitar este proyecto. En algunas comunas inaugurar una iluminación, la verdad es que es como algo del día a día. No, no, no. ¿Por qué tanto escándalo? ¿Por qué tanto fiesta? No, pues. En San Bernardo las cosas son distintas. Y hay sectores que por muchos años han sido sumamente abandonados. Sin embargo, hoy día nosotros estamos aquí, porque este es el inicio de muchas cosas que vienen por delante. Antes de ir con la inauguración y con el hágase la luz, quiero conversar con la presidenta de la Junta de Vecinos, con la señora Erna, que ya previo al inicio de esta transmisión especial para nuestros vecinos y vecinas estábamos conversando. Y estábamos conversando, señora Erna, de esta sensación de algunos barrios de nuestra comuna, lamentable sensación, hay que decirlo, de sentirse abandonado, ¿cierto? Y del esperanzador que termina siendo finalmente esta posibilidad de iniciar algunos proyectos que luego van avanzando y que de alguna manera van fortaleciendo la vinculación entre la comunidad y el municipio, ¿no? ¿Qué sienten hoy día ustedes a minutos de este hágase la luz? Bueno, es un hito súper importante para nosotros porque, como usted ya lo dijo, muchos años en abandono, sectores muy oscuros, dominados por delincuencia, y esto va a desincentivar la delincuencia. Todos los vecinos siempre preocupados, con miedo, y yo creo que esto es una esperanza. Una esperanza en San Menardo, una de las comunas más grandes que hay. Y sé que el trabajo no es fácil, pero si trabajamos en comunidad las cosas se pueden lograr. Y pueden lograrse cosas tan bonitas como esta. Qué lindo mensaje, porque es justamente lo que como municipio buscamos. Yo les voy a pedir a los vecinos y vecinas que no lo diga usted en su casa. Yo voy a decirlo, se rejunten para acá, que se vengan un poquitito para acá, que se puedan acercar, porque yo les voy a hacer la pregunta característica. Y ustedes dirán, oye, pero es una luminaria. Sí, pero este sector lo necesitaba y este era un compromiso que como municipio habíamos adquirido además con este barrio. Así que, estimados vecinos, estimados vecinos, yo lo consulto. ¿Prendemos la luz de este sector? Entonces, les vamos a pedir a nuestro estimado técnico además, que el cual modelo está ahí, ¿cierto? Para pedirle, entonces, que efectivamente se haga la luz en este sector y que demos por inaugurada esta nueva iluminación tipo corona que viene a ser el inicio, como lo hemos dicho, de esta vinculación entre este sector y nuestros vecinos y vecinas. Y es sumamente importante, y por eso quiero invitar a que me pueda acompañar por acá, por favor, a quien hoy día representa al alcalde, Christopher White. Él es nuestro administrador, José Torres. Muy bienvenido, muy buenas noches, qué gran responsabilidad hoy día representar al alcalde y poder compartir con nuestros vecinos y vecinas qué le decimos hoy día a la comunidad de San Bernardina. Bueno, buenas noches. Mandarle un saludo al alcalde que está un poquito delicado de salud. Venimos en su representación. La verdad es que es sumamente grato saber que estas intervenciones nacen a raíz de una reunión, una reunión en terreno, que es lo que el alcalde ha solicitado que sea su sello, de ser un alcalde en terreno. Si bien son obras pequeñas, son bastante significativas. Él está haciendo, tiene toda una cartera de proyectos que son un puntillismo urbano. Está atendiendo las primeras necesidades en sectores que son bastante desatendidos por administraciones anteriores. Entonces, la verdad es que estamos bastante contentos, precisamente porque esto nace de un compromiso del alcalde y hoy día se está materializando. Entonces, la invitación a los vecinos es a cuidar las luminarias, a denunciar en casos de destrucción, ¿cierto? Y obviamente seguir en contacto con el municipio para poder consolidar otras obras que están en cartera y están pendientes. Muchas gracias, administrador. Evidentemente, la idea es que podamos cuidar estas obras, denunciar cuando no se le dé el uso adecuado y por sobre todas las cosas con la esperanza, ¿cierto?, de mantener esta vinculación entre el municipio y la comunidad, ¿no? Exactamente. Esa es la invitación, a mantener un contacto directo con la alcaldía, con la municipalidad, ¿cierto? Nosotros vamos a estar siempre en terreno. Muchas gracias, administrador. Y si hay alguien que conoce muy de cerca la realidad de este barrio, es nuestro querido concejal, Leo Navarro. Justo lo están llamando, concejal. ¿Usted nos concedería una entrevista? Concejal, ya habíamos estado conversando previamente, cierto que este es un sector que se sentía muy abandonado. Usted conoce muy bien de cerca la realidad de este barrio. ¿Cuáles son las sensaciones que se viven cuando proyectos que pudiesen ser calificados como pequeñitos en algún sentido, la verdad es que son tan relevantes para esta comunidad? Sí, buenas noches a todas y a todos los vecinos. Creo que este es un trabajo, es un proceso, en la cual la presidenta de la Junta de Vecinos se trajo el alcalde, me acuerdo, lo trajimos con Fernanda, que lamentablemente una vecina está pasando por un mal momento, y hicimos un trabajo anterior, en la cual se juntó la gente, visitamos la plaza, visitamos la cancha, y vimos que había mucha carencia. Se trajo el alcalde, trajimos a los directores también, y desde ahí empezó un proceso, digamos, de un trabajo con esta comunidad, en la cual estaba muy abandonada. Aquí este sector es muy antiguo, en San Bernardo, y la gente que está acá son toda gente amiga, que hemos trabajado toda una vida en construir, en construir ciudad, hacer ciudad en realidad. Creo que esa es la palabra. Y feliz porque ahora tenemos seguridad, la luz es seguridad. Creo que este gobierno comunal se está poniendo la pila. Estuvimos muy abandonados muchos años, en la cual yo creo que esto llegaba hasta la esquina para allá, y la esquina para acá era otro sector, en la cual, si ustedes los vecinos me pueden decir, y lo vivimos, y no quiero culpar a nadie, pero estaba muy postergado. Y pienso que este gobierno comunal de Cristóbal Juárez, y con el Consejo Municipal, muy importante con la ayuda y todo el apoyo que le estamos brindando, digamos, a la comunidad, creo que se están logrando las cosas. Creo que ahora les veo las caras. Antes era... Una vez estuvimos ahí, si no recuerdo, estuvimos ahí a oscura, ahí donde estaba todo sucio, igual se intervino también la plaza, ahora vamos a pelear, y le vamos a pedir al alcalde, por el cierre perimetral vamos a luchar, por a ver si hay un proyecto por ahí, para que los administradores, usted que nos ayude también, para que va a haber el cierre de la cancha, un cierre perimetral decente, donde los niños puedan jugar. Vamos a conversar con la vecina, porque nos está contando que ya hay un proyecto, cuéntenos al respecto. Intervención para esta cancha de mejoramiento total, sí, se postula este año, y se empieza a ejecutar creo el año próximo. Buenísima noticia entonces. Para despedir, creo que bueno, entonces ya estamos avanzados con eso, y creo que cuenten con nosotros, cuenten con el alcalde, creo que estamos haciendo las cosas como corresponde, porque la gente está, como digo, está un poco abandonada acá del sector, y creo que ahora es el momento de poder, que la gente cuide, cuide el sector también, porque yo creo que, la última vez había más de 100 personas aquí, entonces ahora yo creo que con estos cambios que se están realizando, es el momento que se unan ustedes, que apoyen a la nueva presidenta electa, que no quería ser presidenta, y al final logramos poder que ella sea la presidenta, y en compañía de su madre, que es una histórica aquí en San Bernardo, la señora Norma, presidenta histórica, que también vale rescatar, así que les pido que cuidemos el sector, y avancemos, avancemos con esto, porque se está construyendo, se está haciendo ciudad, y estaría de toda la comunidad, no tan solo del municipio, ahora ustedes tienen que cuidarlo, así que vamos a seguir trabajando con ustedes, así que gracias a todos ustedes. Ese trabajo, tiene por concepto, la corresponsabilidad, cierto, no solo está la responsabilidad, las instituciones, de poder generar este tipo de proyectos, sino también, lo importante que es, que nuestros vecinos y vecinas se involucren, por acá una vecina decía, sí, nos sentíamos postergados, hemos estado inaugurando este tipo de luminarias, también estuvimos en la Villa Enguita, hace dos o tres días, estuvimos en otro sector del Olivo, estamos haciendo ese tipo de iniciativas en la comuna, ¿cuál es la sensación? Usted decía, sí, nos sentíamos postergados, buenas noches vecina. Buenas noches, estoy muy bien, bueno, sí, nos sentíamos muy abandonados, han pasado muchas cosas por aquí, por el barrio, entonces uno anda con susto, la idea es que uno ande tranquila, nosotros que ya somos mayores, esa es la idea, así que le agradezco a todo el alcalde, que se puso las pilas, y tenemos esta lucecita, y ojalá siga poniéndose las pilas. Tenemos entonces el compromiso, vecinos, ¿qué les parece si brindamos un fuerte aplauso, entonces, por la inauguración de esta iniciativa? La verdad es que nos complace estar a esta hora con ustedes, este es el horario en que el municipio se debe comunicar con su gente, luego de terminar la jornada laboral, y aquí estamos nosotros, y por supuesto estamos sumamente comprometidos a poder continuar trabajando, aquí en todas las vías que por muchos años han sentido postergados, eso es parte fundamental de nuestro gobierno local, y quiero aprovechar también a todos nuestros vecinos y vecinas que están conectados hasta ahora a las redes sociales, mañana tenemos el Día del Patrimonio, este fin de semana por completo, en sanbenardo.cl, en nuestras redes sociales está toda la información, porque tenemos que hacer comunidad, y parte de hacer comunidad también tiene que ver con cómo valoramos nuestra comuna, y tenemos muchos lugares que son patrimoniales, muy importantes para nuestros vecinos y vecinas, así que está hecha también la invitación para ustedes, vecinos acá del Olivo, y también para la gente que está en redes sociales. ¿Qué les parece? Si repetimos este fuerte aplauso, gracias al administrador por acompañarnos, gracias a todos los directores municipales que han estado también en esta jornada, acompañando aquí a la gente del Olivo, y cerramos esta transmisión con la alegría de haber inaugurado entonces esta nueva luminaria, esta luminaria LED de tipo Corona, que viene a iluminar no solo este lugar, sino también las vidas, y a generar espacios más seguros, y el compromiso sigue trabajando. Así que muchas gracias a ustedes vecinos y vecinas, muy buenas noches, y de verdad que tengan un excelente fin de semana.